No hay baile que falte, les gusta bailar Y en todos los bailes, larman de verdad Hacen unas colas, que vienen y van Y bailando todas, nos motivan más Muy bien arregladas, llegan al festón Y con minifadas, son la tentación Bailando con tapia, de alegría y sabor Ay por Dios que guapas, que bonitas son Son encantadoras, las chicas cubieras Algo seductoras, las chicas cubieras Son ambientadoras, las chicas cubieras Y bien bailadonas, las chicas cubieras Todos quieren bailar con ellas, porque bailan a todo dar Son tan sexys y son tan bellas, y nos ayudan a corear Los saludos, mami, con piel, los salueros Muy bien arregladas, llegan al festón Y con minifadas, son la tentación Bailando con tapia, de alegría y sabor Ay por Dios que guapas, que bonitas son Son encantadoras, las chicas cubieras Algo seductoras, las chicas cubieras Son ambientadoras, las chicas cubieras Y bien bailadoras, las chicas cubieras Todos quieren bailar con ellas, porque bailan a todo dar Son tan sexys y son tan bellas, y nos ayudan a corear Son encantadoras, las chicas cubieras Algo seductoras, las chicas cubieras Son ambientadoras, 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 las chicas cubieras Mucha pena, te quiero decir morena, que estás bien buena, bien buena, que estás como para mí, como, como para mí. Me tienes enfermo nena, con eso que tienes nena, estás como para mí. Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear. De veras como me atraes, con esas cosas que traes, caramba, caray, me cae, que estás como para mí, como, como para mí. Con eso que tienes nena, como me conmueves nena, estás como para mí. Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear. Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear. Me pones en qué pensar, cuando te veo caminar, y te empiezas a melear. Estás como para mí, como, como para mí. Me tienes bien loco nena, y aún mi teto conena, estás como para mí. Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear. Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear. Me pones en qué pensar, cuando te veo caminar, y te empiezas a menear. Estás como para mí, como, como para mí. Me tienes bien loco nena, me tienes bien loco nena, y aún mi teto conena, estás como para mí. Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear. Date la vuelta, ven a bailar, la rienda suelta a tu caderear. Ay, qué mujer, ay mamacita, todos decimos cuando ya va pasando. Ay, qué mujer, ay mamacita, nos pone locos cuando lo va meneando. Cómo se mueve cuando va caminando, cómo se mueve cuando va caminando. La muy coqueta feliz va provocando, con su meneo a todos cautivando. Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón. Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón. Siento en mi corazón. Siento en mi corazón. Siento en mi corazón. Late más fuerte mi corazón. Con su pasito tan coquetón, late más fuerte mi corazón. Siento en 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 mi corazón. Los pone locos cuando los va menando, como se mueve cuando va caminando Como se mueve cuando va caminando, la muy coqueta feliz va provocando Con su meneo a todos cautivando, con su pasito tan coquetón La temas fuerte mi corazón, con su pasito tan coquetón La temas fuerte mi corazón, sintomizón, sintomizón Con su pasito coquetón, la temas mi corazón, la temas mi corazón Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Y luego ya que está bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito 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 Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Y lucha con la jaiba, otro va a tu locura García Pabllo, para ti Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordilona Si te quitan los canzones, pues te pica hasta la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordilona Si te quitan los canzones, pues te pica hasta la cola Si te bañas en el mar No te quitan los canzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te bañas en el mar No te quitan los canzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordilona Si te quitan los canzones, pues te pica hasta la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba mordilona Si te quitan los canzones, pues te pica hasta la cola Si te quitan los canzones, pues te pica hasta la cola Y si te quitan los canzones, pues te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder Arriba voy, 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 abajo estoy, toy, toy 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 Arriba voy, 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 abajo estoy Arriba voy, 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 abajo estoy Arriba 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 voy, abajo estoy Este baile de la Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Esta noche Arriba voy, abajo estoy Esta noche Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy